Queridos padres y tutores, espero que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de invierno y un feliz año nuevo. Mientras hacemos la transición al segundo semestre, les pedimos a todos que hagan su parte para garantizar la seguridad de nuestras escuelas, nuestro personal y nuestros estudiantes. Una mitigación importante es hacerse pruebas con frecuencia. El distrito se ha asociado con Hill 360 para tener un sitio de pruebas gratuito para pruebas rápidas y pruebas PCR de lunes a viernes de 8 a 5 en el Centro de Recursos Familiales de Cabrillo. Les pedimos a todos que antes de regresar de las vacaciones se hagan la prueba para garantizar que todos estén libres de COVID al regresar a clases. Por favor, aproveche esta oportunidad. Es gratis, es rápido y está disponible para usted y su familia. Muchas gracias por garantizar la seguridad de nuestras escuelas mientras regresamos para un segundo semestre exitoso. Como siempre, no dude en comunicarse con mi oficina o con la escuela si tiene alguna pregunta. Contamos con profesionales de la salud disponibles para consultar y brindarle información importante. Gracias y esperamos ver a su hijo el miércoles 5 de enero al comenzar el segundo semestre del año escolar 2021-2022. Gracias por ver el video.